Hola chicos y amigos a mi canal La Verde se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y peticiones el botón. Me gusta que aparezca a continuación, realmente me haría feliz. El hombre famoso Gulumbaktas anunció su trabajo con su esposo Baris Baktas con una emotiva declaración en su cuenta de redes sociales. Baktas transmitió un mensaje sincero a los egresistos sobre sus hienas experimentados después de un proceso emocional. La declaración de Gulumbaktas atrae gran atención en las redes sociales y causó grandes obreros entre los espectadores. Las declaraciones de separación de la parrea que se produyeron luego de las felices, fotos de recuerdas que se tomaron juntos, fueron recibidas con gran tristeza por los fanáticos. Baktas declaro que resolvió estas diferencias al final de un proceso emocional idio. No nos olvidarán los buenos recuerdos de Baris. Sin embargo, es hora de que nos separamos. Me gustó reagrederse a todos los que me apoyaron en este proceso. La declaración puso. La declaración puso fin a las expulaciones públicas de cambio de la continuación de la parrea. La estimativa declaración de Gulumbaktas generó amplia repercusión entre los medios y los afasionados. Si bien el incidente de ellos hubo ella en la boletina de la revista, se disparan con la impiosecencia de sexos y mientros lesionados con la decisión de separación de Barreya. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!